Vega nos mira fijamente. Es su forma de expresarse. Tiene 10 años y no habla, no camina, no controla sus manos. Sufre el síndrome de Rett, una enfermedad rara del neurodesarrollo. Vega nació aparentemente sana, pero a partir de los 7 meses llegaron los primeros síntomas. No gateaba ni se ponía de pie. Cumplidos los dos años, le diagnosticaron el síndrome gracias a una prueba de ADN en sangre. Tiene una fuerte discapacidad intelectual, tiene síntomas físicos, una fuerte apraxia, la mente decide una cosa pero el cuerpo no responde, falta de equilibrio, le dan distonías, que es igual que una crisis epiléptica, pero sin pérdida de consciencia y una fuerte incapacidad para hablar. Esta enfermedad del sistema nervioso central afecta a 2.000 niñas en España y solo a 4 varones. ¿Por qué las niñas son la diana? Nos lo explica la bióloga Marianne Mellén, quien investiga el síndrome de Rett en la Universidad de Rockefeller, en Nueva York. Las mujeres tenemos dos cromosomas X y los hombres, sin embargo, tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Si existe una mutación en la proteína MCP2 en el cromosoma X, las mujeres al menos tendrán otra carga de expresión de la proteína MCP2 que está correcta y que hace que la proteína sea funcional. En el caso de los hombres, al tener solamente un cromosoma X, si existe una mutación en el gen MCP2, hará que el individuo tenga una falta absoluta de esta proteína en las células, lo cual genera una muerte muy prematura del embrión varón. Sus padres, Rafael y Cristina, se convierten en los brazos y las pernas de Vega y Abba, su perra, está entrenada para no perderla de vista. Sobre todo ahora que ya tiene vacaciones en su colegio de educación especial. Pero lo que no puede abandonar son las terapias de rehabilitación. Hoy toca equinoterapia. La esperan en la Asociación Hidra de Getafe. Vega se emociona y sonríe con flecha, su caballo blanco. Incluso se pone nerviosa. Las manos se descontrolan por completo. Es uno de los típicos rasgos de una niña red. Por eso es muy importante que la obliguen a sujetarse al caballo. Investigadores y médicos todavía no saben por qué se produce ese aleteo de manos o por qué se las llevan constantemente a la boca. Lo curioso es que en algunos casos más leves, las niñas consiguen agarrar sólo lo que les gusta, como el chocolate. Atienden a una orden selectiva de su cerebro, siempre la misma. Con el caballo Vega trabaja mucho lo que es todo el tronco, las piernas, la cadera, porque el caballo lo que hace es el movimiento que ella tendría que hacer al andar. Entonces le viene muy bien para el equilibrio, para la coordinación, para la espalda. La verdad es que es una de las terapias más completas para ella, junto con la natación. A Vega le llaman la atención los animales, consiguen motivarla, se fijan sus movimientos. Es importante que los acaricie, pero no les puede hablar. Las niñas red o no desarrollan el habla o la pierden. Por eso su mirada lo dice todo. La comunicación sustitutiva se convierte así en la ventana al mundo de las niñas red. En el colegio trabajan a veces más con pictogramas, como no sea cosas específicas de Vega. Entonces tiene fisio, ha tenido la pizarra digital, luego ha estado con la logopeda, ha tenido el patio, bueno, así todo lo que ha hecho durante el día. Incluso lo que ha comido. Ha comido puré, ha tenido chuletas de sajonia y yogur. Esfuerzo tras esfuerzo para que Vega tenga la mejor calidad de vida posible. Su padre, como vicepresidente de la Asociación Española de Síndrome de Red, solicita ayuda. Falta de atención en los hospitales, de incomprensión de los profesionales, de que no haya especialistas, no haya atención, no hay tratamiento, a veces incluso una medicación, tardas mucho en el diagnóstico, tardas mucho en entender tu situación. El colegio de educación especial, pues bueno, aunque hay buenos profesionales, pero también se te queda muy corto. No existe tratamiento específico para la enfermedad, solo para suavizar alguno de sus síntomas. La investigación sigue siendo la esperanza. Conocemos que en los modelos de ratón de síndrome de red la enfermedad se puede revertir. Eso es algo muy, muy bueno y muy prometedor para los padres. Esto significa que un ratón con esta enfermedad, que nace con una mutación en la proteína MCP2, si somos capaces de darle a función a la proteína MCP2, somos capaces de revertir los síntomas del síndrome de red. Hasta que lleguen resultados, Vega seguirá sufriendo distonías cada vez más frecuentes. Mientras su padre la protege y pasan juntos esos minutos de temblor, Vega nos sigue mirando fijamente.